Prensa chilena sufre y enfurece en vivo con la derrota de Chile a manos de Bolivia. Lanzan potentes críticas a Ricardo Gareca tras perder ante La Verde. Así iniciamos con toda la info deportiva del día de hoy. Arrancamos ahora con todas las novedades mis amigos de Gol Viral. Exmundialista chileno arremete contra la roja de Ricardo Gareca. Papelón y vergüenza. El exmundialista chileno, Patricio Yañez, criticó duramente a la roja de Ricardo Gareca tras la dolorosa derrota ante Bolivia por eliminatorias 2026. Este martes se ha dado un resultado sorpresivo en las eliminatorias sudamericanas 2026 ya que la selección chilena perdió 2-1 ante Bolivia en el Estadio Nacional de Santiago en el marco de la octava fecha, resultado que ha caído como un baldazo de agua fría para los hinchas mapochos quienes vienen criticando sin piedad al equipo comandado por Ricardo Gareca ya que los deja en la penúltima posición con 5 puntos. Además de los aficionados, periodistas y gente vinculada al balompié del país trasandino también no han tenido piedad a la hora de analizar a su equipo. Uno de ellos ha sido el exmundialista Patricio Yañez quien calificó la derrota como un papelón y una vergüenza a nivel futbolístico pese a que se utilizaron a los jugadores adecuados para lo que pedía el encuentro. Papelón y vergüenza me parece que es lo que le queda a este partido por lo mal que jugó Chile. La propuesta era súper interesante, me parece que estaban los nombres adecuados en el terreno de juego, lo que pasa es que sostenerlo colectivo solo por lo que el técnico plantea me parece que ya no da para más. Hay bajos rendimientos individuales, declaró el comentarista de ESPN tras los 90 minutos. La actuación defensiva fue baja y contagió a todo Chile. En esa misma línea, el ex delantero de Chile en España 1982 mencionó que el conjunto sureño tuvo un muy bajo rendimiento, lleno de errores en todas sus líneas, las cuales comenzaron desde los defensas en los primeros instantes del compromiso, ratificando que fue vergonzoso todo lo ocurrido frente al combinado altiplánico. Los primeros 20 minutos de la línea defensiva llena de temores, de nerviosismo y de no entender lo que se estaba jugando, yo creo que se fue apoderando del resto de los jugadores y terminamos haciendo uno de los partidos más malos que yo recuerdo. Así que papelón y vergüenza vivimos hoy en el Estadio Nacional, agregó el más conocido como Pato. ¿Para Ricardo Gareca fue vergonzoso la derrota de Chile? En rueda de prensa, el estratega argentino se refirió a la caída de la selección chilena contra Bolivia, mencionando que ha sido doloroso perder ante su gente y que no merecían quedarse con las manos vacías por todo lo hecho durante los 90 minutos, pero fue contundente al asegurar que no ha sido una vergüenza. Perdimos un partido y está el dolor de perder, no lo merecíamos. Chile hizo todo para ganar, pero lejos está de ser una vergüenza y lejos de cualquier calificativo que tenga que ver con el dolor de una derrota y de lo que pasó en la cancha. Vergüenza es no entregarse por completo, esto es eliminatorias y cualquiera le puede ganar a cualquiera. Yo tengo un análisis y ustedes tienen otro, pero saquemos la palabra vergüenza porque no tiene nada que ver, declaró a los medios de comunicación. ...que podían estar y debían estar. Lo que pasa es que ya esto de sostener los colectivos solo por lo que el técnico plantea, me parece que ya no da para más. Hay bajos rendimientos individuales. Los primeros 20 minutos la línea defensiva llena de temores, llena de, no sé, de nerviosismo, de no entender lo que se estaba jugando, yo creo que se fue lamentablemente apoderando del resto de los jugadores y terminamos haciendo uno de los partidos más malos que yo recuerdo y entendiendo las necesidades que Chile tenía. Así que me gustó, papelón y vergüenza vivimos hoy en el Estadio Nacional. Gustavo, y yo sé que la estadística va a indicar que la sequía de Chile solo duró 7 partidos y casi un tiempo en el arco rival. Pero, o sea, el gol de Chile que va al igual, que me parece bien, estuvo vivo ahí en Vargas, pero es que de nuevo no pudimos hacer un gol. Un gol, me refiero de jugadas, de pelota detenida, de ganar un cabezazo. El equipo está muy extraviado en materia ofensiva y hoy perdió, no sé cómo lo ves tú, algo que había mostrado incluso en partidos que no se jugó bien, pero que era un rendimiento defensivo acorde a un equipo que tiene que competir. Hoy día me parece que no lo mostró frente a Bolivia, especialmente en primer tiempo. Claro con lo que pasó, por ejemplo, en la Copa América, ¿no? Conde no tuvo un buen rendimiento la selección chilena, pero si había que sacar algo en positivo, era precisamente la función defensiva. Donde, más allá de esa derrota que tuvo frente a Argentina, por 1 a 0, le costaban también generar ocasiones de gol. Perdón, lo dijo ayer en la conferencia de Gareca, como diciendo, es verdad, no anduvimos bien en Copa América, no hicimos goles, pero casi no los hicieron, uno solamente. Pero acá, igual, costó. Y yo creo que también en términos ofensivos, Chile le cuesta muchísimo. Hoy día, si bien tuvo algunas aproximaciones, ocasiones de gol, por ejemplo, en el primer tiempo, recuerdo, esa arremetida de Gabriel Suazo. Cuando hace la diagonal, ingresa en diagonal, ingresa al área, remata de zurda, que se va lejos, no remata bien, y después el cabizazo de Pizarro que da en el palo. Y después, concentro, concentro, pero no con una jugada bien hilvanada, con profundidad, bien distribuida. A Chile le sigue, sigue, sigue penando eso. Y finalmente, cuando, claro, el resultado es adverso, no hay una situación anímica fuerte, como el propio Gabriel Suazo lo confesó, ¿no? Con la confianza que están teniendo los jugadores, donde no son buenos los controles, en fin, ya te vas contaminando entero, como para decir, bueno, metámonos por lo menos los 10 minutos, someter al rival, meterlo en su área, ni siquiera eso logró Chile, creo, en los últimos minutos, más allá de alguna opción, reitero, de juego detenido, juego aéreo, que pudo haber logrado el empate. Jan, te quería preguntar, lo viviste como jugador, el tema de la confianza. Se dice que la palabra clave en el fútbol, ni siquiera rendimiento, ni siquiera es táctica, es confianza. Cuando el jugador tiene confianza, porque además estamos hablando de jugadores de élite, todos son buenos jugadores de fútbol, la confianza te marca la diferencia. Por ahí puede estar la explicación, a propósito de lo que dice Suazo, un equipo muy impreciso, jugadores de nivel internacional top, como es Pablo Díaz, hoy día muy impreciso, en la marca, en la entrega del balón, el mismo Eric Pulgar, en la situación de Osorio, un chico que no ha podido consolidarse, lamentablemente, en partidos oficiales con la selección. Palacios, bueno, Palacios, si tampoco se puede hacer un milagro, Palacios juega la Liga Chilena, que juega a un ritmo, a un ritmo que es distinto al de una clasificatoria. Entonces, pasará por ahí, cuando estás con la nube negra, que las cosas no resultan, pero no sé cómo lo ves tú, a mi juicio, hay rendimientos individuales, que cuesta sostener una propuesta táctica, una propuesta grupal, una propuesta del técnico determinado de turno, que hoy día es Gareca. Yo lo veo, por lo menos, desde este punto de vista, para mí, confianza, digo, qué palabra más manoseada, porque a veces se usa para simplificar las cosas, como en este caso, a veces se... Por lo que digo yo, por lo que dijo suazo, No, no, en general, a veces se usa para usarla de excusa, ¿y por qué? Y ahora agrego, ¿no? Porque para mí la confianza está en el último piso de la pirámide, no en el primero, ¿no es? En el primer piso de la pirámide está la organización, la táctica, el físico, el cómo te preparaste. Si todos esos cimientos están bien paraditos, seguramente mi nivel de confianza va a ser mucho más alto, no al revés, no es tengo mucha confianza, pero a lo mejor el dispositivo táctico que usamos, finalmente no me ayudó a tener más confianza. Pero, pero perdón, estamos hablando de jugadores profesionales. Es que yo no discuto, por ejemplo, la calidad de Osorio. Osorio es un jugador que desde que apareció en divisiones juveniles, desde que dio el salto al primer equipo de la U, y que después tuvo upgrade al ir a Europa, es un muy buen jugador. Entonces, yo asumo que si es un jugador que no aparece, es que cada vez que le pasan la pelota le queda largo. Pero, ¿dónde y cómo? ¿Dónde y cómo recibió la pelota? La única, la única dos que recibió, jugando de derecha a izquierda, más o menos con su lateral que lo estaba marcando, le enfiló para adentro y remató, y fue una jugada a riesgo. Una en el primer tiempo y otra en el segundo. Claro, pero la otra que recibió, recibió siempre cerrado, en dos o tres metritos, en donde él normalmente todavía no encuentra cómo desarrollarse. Entonces, yo creo que también está en cómo esta táctica organización, pone a nuestros jugadores en el lugar que corresponde, y a partir de ahí que use la habilidad. Por eso yo no estoy tan de acuerdo con el tema de reducir toda la confianza. Para mí la confianza debe estar en tercero o cuarto lugar. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando el que maneja un equipo que es el técnico, no tiene seguridad, dudó en lo que planteó, está todo mal. Si él a los 30 minutos se da cuenta que no debió haber jugado con Dom Blas Ríos, porque no planificó bien, no lo trabajó bien, y lo que él pensó, no lo llevaron a cabo los jugadores. Pero Pato, pero cuando resulta, perdona, pero cuando eso resulta, por ejemplo, estuvieron ustedes, Colombia, cuando saca al Mati, entra al Mago, le resulta, ah, un genio, tiró el mantel. Hay veces, mira, alguna vez conversando con Pelerín, él me decía, a mí no me gustan los cambios en el primer tiempo, porque son la demostración de que el técnico se equivocó. ¿Y qué tiene que se equivocó? Si él puede corregir. Pero si está bien, si yo digo, bueno, él rápidamente retorna al 4-2-3-1, como una memoria que tiene el técnico, y encontrando tal vez soluciones que tampoco no se dan, porque además del error, de la lesión del Ampe, lamentando mucho esa situación de Vargas Empata, entra Vicente Pizarro, y a los dos minutos viene el gol. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando tú planificas más, cuando tú piensas mal o equivocado de lo que proyecta en un determinado partido, sigo el resultado de esto. Y hoy hay responsabilidad de Gareca, claro que la hay, pero mayoritariamente de los jugadores también, que siguen sin mostrar esto que uno espera. Si yo no estoy esperando lo que hizo Jambos, de que el lugar preciso, el lugar cómodo, no, no está. Chile, lamentablemente, no está para jugar en los lugares cómodos. Hay sacrificio, hay esfuerzo, hay una serie de cuestiones que tenés que poner más allá de donde tú estás dentro de la comodidad de un sistema y donde mejor juegas, porque eso sería lo ideal. Pero las condiciones de, a ver, de contar cuatro, hasta antes de este partido, oportunidades de gol, buscarla, es decir, cuando buscáis un número telefónico, en una guía, eso es lo que ha mostrado Chile en el plano ofensivo. Entonces, por eso digo que, independiente de lo que planifica el técnico, acá hay una gran responsabilidad de jugadores que no asumen el peso de este tipo de partidos, el peso de la competición. Imagínate, Bolivia ya no había empatado, no había empatado y ahora ya nos ganó. Oye, me gustaría ver esa estadística. Yo creo que Argentina y Brasil solamente tienen una estadística en clasificatorias en Santiago de pasar tres clasificatorias sin perder. A ver, alguien me la va a mandar ahí y me está diciendo, Pablo, no, lo pregunto, no me la sé, me llama la atención, no muchos equipos vienen tres veces. Deberían tenerla igual. Son numerazos. Vienen tres veces. Vamos con Christopher Brandt para saber qué pasa en zona mixta, si va a hablar, por ejemplo, Pablo Milat, obviamente estamos atentos a la conferencia de prensa y si hablan los jugadores de la selección chilena. Así es, Pancho, estamos acá en la zona mixta esperando a los jugadores de la selección chilena. Veíamos un video, hace algún rato atrás, de la salida de Pablo Milat desde la zona de las casetas, desde los palcos. Imaginamos que está acá dentro de los camarines hablando con los jugadores, conversando seguramente con el técnico. Veremos, veremos, porque no habló en Argentina y se espera entonces la palabra del presidente de la NFP acá en el estadio nacional. Así que nosotros acá aguardando la espera de los protagonistas. volvemos, volvemos, Mago, ahí planteamos, a Jan no le gustaba eso de la palabra confianza, para él es en la cima de la pirámide, a lo que yo me refiero, obviamente, con confianza no llega a la cima, o sea, hay un tema de preparación, pero yo asumo que son jugadores profesionales, que son jugadores de calidad, entonces ya, por ejemplo, estamos centralizando o enfocándonos en Osorio, que puede ser injusto, pero otro partido más en que Osorio no le responde, ya sea por la posición, o porque el partido no cedió, o porque no le llegan pelotas, a la confianza del técnico. No, no, la verdad que ha tenido un rendimiento bastante, bastante más bajo de lo esperado y bastante más bajo de lo que ha demostrado en su club. Es por eso que uno le exige más, porque sabe que el jugador puede rendir más, sabe que tiene otros atributos para demostrar una mejoría en su rendimiento y lamentablemente, yo lo he dicho siempre, jugar en la selección tienes un segundo para pensar, la velocidad es otra, los jugadores te presionan de otra manera, la intensidad es otra, tienes un segundo menos para pensar, no se te da la posibilidad constante de poder estar agrediendo a tu rival, no se da la posibilidad constante de tener jugadas de peligro de gol y tienes que creártela y tienes que inventar. Andrea, lo de Osorio, por ejemplo. Ya que estamos acá, vamos a analizar a todo el balzacro. para mí es un poco injusto quedarle solo a Osorio. Exacto, exacto. Comparto de que, sí, absolutamente, que no fue un buen partido de él, pero por ejemplo, para mí Dávila había mostrado ciertas cositas frente a Argentina, más en el plano defensivo que en el ofensivo y hoy día lamentablemente no lo vi nunca entrar en partido y un análisis que también aplica con él, con el propio Osorio, con Ben Bredon en los 34 minutos que estuvo en cancha, con Eduardo Vargas cuando intenta definir más allá del gol y de que rompe con esta sequía de Chile de no convertir en siete partidos, tuvo una chance clarísima de poder convertirse, termina resbalando en el área de Bolivia, la generación de fútbol de la mitad de la cancha hacia arriba nuevamente es un problema que hay que encontrarle solución, Chile tuvo dos jugadas de fútbol, digamos, en la segunda parte, una que recuerdo entre Meneses y Tapia cuando ya estaba en cancha y también una muy buena asociación por izquierda con la proyección de Suazo, pero fuera de eso nos sigue mermando aquello, o sea, yo creo que con esto claramente no es suficiente más allá de la derrota y se sigue extendiendo esto que vimos ya en los partidos oficiales, tanto en Copa América como en el eliminatorio, o sea, uno podía entender que con Argentina se podía perder porque es una selección que está a otro nivel y se entiende, pero frente a un rival directo como Perú, Chile no sacó diferencias y hoy día termina cayendo de una forma sumamente crítica, yo creo que lo más preocupante es eso, evidentemente, yo creo que nadie pensaba que en esta fecha íbamos a sacar cero puntos y la realidad es esa, yo creo que hay que acomodarse, cuesta darle la vuelta evidentemente porque las confianzas no están en el nivel ni tampoco los rendimientos y yo creo que también eso es lo fundamental, o sea, lamentablemente hay una responsabilidad de Gareca por cómo planteó el partido y que al finalmente el partido no fue lo que él esperaba pero sí hay una responsabilidad también de los jugadores o de la poca entrega que hay. Ahora Gustavo, ¿te acuerdas cuando vimos el partido en San Carlos de Apoquindo? No sé si estaba Jan ahí o ya no, ese empate a uno pero ya uno salió caliente, uno salió desilusionado por el resultado pero Chile tuvo 136 oportunidades de gol, ganó siempre por las bandas, se perdió unos goles increíbles, la pelota pegó siete veces en el palo. 5-0, 6-0 era el resultado. Era típico partido cuando uno dice lo jugamos diez veces como el de esta generación contra Venezuela en San Juan, ese partido también increíble, llegaron dos veces, Chile tuvo, pero hoy día no te vas con esa sensación, no te vas con esa sensación que hoy tuvimos mala suerte, fue injusto. es lo más preocupante, es lo más preocupante, ¿no? Y estábamos viendo ahí con Jan, digo, el término de partido, ¿no? Porque ganó Ecuador 1-0 a Perú, por lo menos, está 0-0 Venezuela con Uruguay, bueno, sumamos la victoria, recordemos, de Colombia frente a Argentina y Chile se mantiene en el penúltimo lugar con cinco puntos y Bolivia ahora queda en zona de repechaje, o sea, lo que debería haber tenido Chile hoy con la victoria frente a la selección boliviana haber quedado en opción de repechaje, hoy día está Bolivia y con nueve puntos. Perdón, ¿cómo terminó Venezuela con Uruguay? Van en el minuto 72, 0-0. 0-0. Y va tarde, juega Paraguay con Brasil. Y Ecuador hizo la pega con Perú. Con Perú. Con Perú, exacto. Gustavo, te despido. Y bueno amigos, así terminamos con toda la información futbolera del día de hoy, mis amigos peloteros. Gracias por vernos, mis amigos. Terminamos ahora con toda la info, mis cracks de gol viral.